Daniel, así que esta sería la primera entrevista que va a dar usted. Exacto, yo había prometido hace seis meses, cuando ingresamos aquí a esta unidad penitenciaria, que íbamos a hablar. Y estamos poniendo con la palabra. Estamos convocando a los medios de comunicación social. Les agradezco, ante todo, la licenciada de estar aquí con nosotros, conmigo. Y bueno, estoy abierto a las preguntas que ustedes consideren oportunas. Me acompaña mi abogado, el doctor Cristian Moix, para cualquier tipo de consulta más técnica, de que ahora esté más técnico o público, pero aquí estamos como para responder. Siempre nos animó un espíritu conciliador de negociación con nuestros acreedores. Lamentamos profundamente la crisis que nos llevó a la situación en la que nos encontramos, que lo ha dado en libertad hace seis meses y dos días. Y creemos que a partir de hoy se abre una luz importante en lo que tiene que ver con la oportunidad de encontrar un camino.